y cómo transformar el liderazgo para que sea construir una sociedad de respeto de la dignidad del ser humano y de cooperación entre unos y otros y que pueda provocar esa nueva era de cooperación que tanto anhelan la humanidad para sobrevivir. Entonces para mí es un honor poder haber participado ya que ha sido la lucha de la igualdad de género una causa mía de siempre.